Veamos un tercer tipo layout. Vimos el relative layout que es el más común, por eso cuando uno crea un proyecto se crea el contenedor principal tipo relative layout para que uno disponga los objetos que se ubiquen relativos a los bordes o con relación a otro objeto que tiene la interfaz visual. El linear layout para ubicar objetos visuales uno abajo de otro o uno al lado de otro. Vamos al table layout. El table layout uno va a crear filas y columnas y va a disponer con una tabla de HTML distintos controles. Pasemos a hacer un ejercicio. Creemos el proyecto 9. Y el proyecto 9, tengamos en cuenta que es nada más para que veamos cómo se arma con el table layout. Vamos a borrar el tech view que agrega por defecto y vamos a ir a la pestaña de layout y vamos a buscar la componente tablet layout. Ahí vemos tablet layout. Habíamos visto linear layout. En serio no es que haya dos líneas layout, sino que uno está configurado con la propia orientation o vertical u horizontal. Bueno, el tablet layout acá lo disponemos y lo vamos a disponer dentro de nuestro relative layout. Dispusimos un tablet layout. En Eclipse es bastante limitado cómo podemos manejar la interfaz visual para disponer a objetos. Es muy común que uno cuando quiere armar la interfaz visual, y en este caso utilizando el tablet layout, supongamos que queremos hacer un tablero para jugar al TAT-T. Entonces, uno vamos a ir al font widgets y tenemos que arrastrar esto a la fila 1 de la tabla. En vez de venir acá, que es muy difícil donde ubicarlo, uno perfectamente puede venir a la ventana del outline y fíjense que me dispongo dentro del tablet row 1, porque básicamente una tabla está constituida por varias filas. Si dispusieron cuatro, pero si yo quiero que sean tres del TAT-T, seleccionamos la tercera, tecla suprimir y ya tiene dos filas nuestra tabla. Y así arrastremos. Vamos disponiendo ahí arriba tablet rows 1, arrastramos tres botones. Fíjense, en vez de arrastrarlo a la ventana de diseño, los arrastramos a la ventana online, donde está la jerarquía de objetos que tiene interfaz visual. Arrastremos también tres botones a la fila 2, tercer botón a la fila 2, y podemos hacer lo mismo para la fila 3. Y ahí hemos dispuesto, y tenemos una tabla de objetos. Podemos agregar nuevas filas. Eso, fíjense que dijimos en layout, así como tenemos el tablet layout, acá vemos tablet row. Entonces, lo arrastramos al tablet row, y hay que tener cuidado donde uno lo ubica, para que lo arrastramos dentro del tablet row, y ven que se agrega. O sea, tengo que arrastrar al tablet row, y ahí recién podemos disponer nuestra cuarta fila. Esa es básicamente la componente tablet layout, teniendo en cuenta que tenemos en la pestaña layout, el tablet layout. Si necesitamos más filas, que es la que agrega cuatro por defecto, vamos agregando tablet row dentro del tablet layout. Básicamente, esa es la forma de componer una interfaz, o parte de la interfaz, porque como vimos, podemos combinar relative layout, tablet layout, lineal layout, que son los que hemos visto hasta este momento. Eso dejamos para la lógica, y puedan jugar como crear una tablet layout dentro de una interfaz visual. Finalizamos acá el vídeo.